Hola a todos mi gente, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta oportunidad les traigo una rutina de pierna exactamente para el isquiotibial, este músculo que están viendo acá. Vamos a hacerlo en anillas. Y lo chévere es que lo pueden hacer tanto en anillas como en TRX. Tengan en cuenta que obviamente la hipertrofia que tengo yo no es mucha, porque mi objetivo no es hipertrofiar mis piernas. Yo me dedico a ser deportista de alto rendimiento en la modalidad de estáticos. Por ende teniendo en cuenta la biomecánica, las leyes de la física, la gravedad y los brazos de palanca, el tener piernas grandes no me sirve a mí. De hecho me genera digamos que más peso, eso puede afectar mucho mi rendimiento. Por eso tú ves a un gimnasta, nosotros que tenemos un entrenamiento muy parecido a la gimnasia, que realizamos algunos ejercicios específicos de pierna, pero para mantener nuestra masa muscular, fortalecimiento músculo esquelético y articular. ¿Listo? Razón principal porque a veces hay muchos haters que dicen que no, que los calicénicos, que la pierna, pero yo siempre soy muy sincero con la gente y les explico con argumentos. Entonces vamos a hacer esta rutina que está súper chévere. Lo bueno es con el peso corporal y vamos a hablar un poco del isquiotibial. Este músculo, están viendo acá, se compone de dos. Estamos hablando del semimembranoso y el bíceps femoral. La función principal del isquiotibial es la flexión de rodilla, este movimiento. Vamos a realizar ejercicios que involucren como tal esa función, ¿sí? Y cuando nosotros realizamos esta flexión, aquí hay una contracción concéntrica. El músculo se acorta y cuando retornamos a la posición es excéntrica, se elonga. Vamos a trabajar esos tipos de contracciones musculares y también los que son de tipo isométricas, donde mantenemos la contracción muscular sin movimiento. Así que empecemos por el primer ejercicio que se llama curl de isquio en anillas. Vamos a realizar en total 15 repeticiones. ¿Qué es lo más importante? Esta parte del talón de Aquiles la vamos a ubicar justo aquí. Tengan en cuenta que lo más importante es ubicar las anillas más o menos a esta altura, unos 25 a 30 centímetros de altura y que quede a la anchura de las caderas. Segundo, de lo más importante en este ejercicio es que la pelvis se mantenga elevada. Esta será nuestra posición inicial. Si yo pierdo esta elevación y esta apretada de glúteos, voy a perder todo el ejercicio. Ubico mis manos como apoyo y vamos a hacer esto. Y de regreso. Uno, dos, tres. Les voy a mostrar cómo se contrae el isquiotibial. Cuatro, cinco. Uf, ahí se siente un montón. Seis, siete. Ahí se van a dar cuenta que cuando hago la flexión de rodilla, no solo se activa el isquiotibial este músculo, sino también el complejo gastrosolio, gastrognemio y solio. Por eso es un ejercicio muy completo. Vamos a empezar haciendo este ejercicio. Tres series de 15 repeticiones. Recuerden, lo más importante, mantengan la pelvis elevada en todo momento. Flexionan su rodilla. Y vuelven a la posición inicial con la pelvis elevada. Continuamos ahora con nuestro segundo ejercicio, que va a ser la elevación de glúteos. Así se llama. Vamos a ubicarnos de esta forma, igual como en el primer ejercicio. Lo importante acá es generar un ángulo de 90 grados de la articulación del cuello de pie, rodilla y cadera. Es como si trazáramos una línea recta entre la cadera y la rodilla. Es decir, que tengo que hacerme un poquito más atrás. Aquí está bien, por ejemplo. Y aquí lo que voy a hacer es elevar mi glúteo. Es como si fuera a hacer un hip thrust. Acá, uno y regreso. Dos y regreso. Tres y regreso. Cuatro. Bueno, fíjense que cuando yo bajo, esta parte de la cadera de la zona lumbar, sí, coxis, se mantiene suspendida en el aire. Es importante porque si yo llego a bajar, pierdo el tiempo bajo tensión de este músculo. El isquiotibial, el isquiotibial, el isquiotibial, el isquiotibial, el isquiotibial, el isquiotibial, el que estamos trabajando. En cambio, si elevo, se contraen las fibras. Vamos a mantener esa contracción prolongada. Vamos a hacer 15 repeticiones. Recuerden acá. Uno. 1, bajo, 2, 3, 4, uff, así hasta 15 repeticiones, 3 series de este ejercicio. Continuamos ahora, vamos a realizar la combinación, curl de isquio más elevación de glúteos, esta combinación es fuerte, vamos a hacer 15 curl de isquio y apenas en la última, o sea, apenas terminemos esa última repetición del curl de isquio, pasamos de 1 a la elevación de glúteos. Un ejemplo, digamos que yo estoy acá y voy en la número 10, 11, 12, 13, 14, 15, me posiciono y vamos de 1, elevación de glúteos, 1, 2, 3, 4, así lo vamos a hacer, listo, 15 y 15, 3 series. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo mi gente, yo creo que con esos 3 ejercicios ustedes ya van a tener esos isquiotibiales reventadísimos, lo van a sentir siempre y cuando, pero ocurren que el gesto técnico sea el más adecuado, elevación de pelvis todo el tiempo en el curl de isquio, listo, ubicar bien las anillas. Y ahora continuamos con nuestro cuarto y último ejercicio para ya reventar ese isquiotibial. Entonces, vamos a realizar caídas nórdicas. Es de los mejores ejercicios que existen para el isquiotibial y que mucha gente también hace en el gimnasio. De hecho, respetan mucho este ejercicio en el mundo del gym. Acá les voy a dejar una progresión que pueden realizar con un compañero que les puede ayudar. ¿Listo? Vamos a ver. La persona que les va a ayudar o una superficie que les ayuda a mantenerse estables para que ustedes puedan realizar bien este ejercicio. En este caso, pues, yo apoyo mis rodillas sobre los talones y ubico acá mis manos, o sea, apretando los tobillos. En este caso, mi hermano debe bajar y subir, pero ojo, él baja hasta donde pueda, ¿sí? Ahí ya es que baje y suba. Entonces, lo va a hacer de esa forma. ¿Listo? Entonces, va a bajar y arriba. Eso. Listo. Ahí está bien. Obviamente, a medida que va pasando el tiempo, las semanas, va a ir ganando más fuerza y va a poder bajar un poco más. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una repetición donde él trate de bajar un poco más. Y arriba, arriba, arriba. Eso. Perfecto. ¿Listo? Obviamente, a mí me tocó hacer más fuerza porque, claro, si él lleva más el peso hacia adelante, a mí me toca hacer más fuerza para que los pies no se levanten. Que eso es súper importante. ¿Listo? De esa forma, ustedes van a realizar la caída nórdica. Y, por favor, me pueden mandar video de ese ejercicio si sienten la dificultad. Hay muchas personas que lo hacen con una retroversión pélvica. Es decir, que en vez de sacar la cola, él mantiene la retroversión pélvica. ¿Sí? Y él baja con la retroversión pélvica. Pero, literalmente, es una progresión ya demasiado, demasiado avanzada. Por ende, vamos a sacar la cola, que es la anteversión pélvica, para hacerlo de esa forma, ¿sí? Mientras vamos progresando. Entonces, vamos a realizar de estas caídas nórdicas, siete repeticiones. Importante. Al bajar, tomen el aire por la nariz. Y al subir, donde se realiza la mayor cantidad de fuerza, botan el aire. Importantísimo eso. Por el manejo de presiones. Y, más que todo, en la cavidad abdominal. Tengan en cuenta los tiempos de descanso. Un minuto y medio a dos minutos. Les sugiero unos dos minutos. ¿Listo? Y nada, métanle muchas ganas. Trece días por cada ejercicio. Y listo. Con eso finalizamos esta rutina. Está buenísima. Déjame en los comentarios si te gustó. Si te gustaría que subiera otro tipo de rutinas, otro grupo muscular, un tutorial, lo que quieras. Gracias por el apoyo. Recuerda compartir, suscríbete. Y nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Vamos con toda mi gente! ¡Suscríbete al canal!